Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nos ha ido autoramente, cuando no nos dan, pero si nos tenemos que ir a la forma de que nos va alterando, nos disuelve. ¿Sabes? ¿Y ahora? Bueno. Entonces, ahora vamos a abrir sus cosas, no nos desea dar una conciencia a que nos encontrar a los problemas, digamos que no es posible que nosotros no estamos comportando bien. Nos estamos comportando por nosotros, nosotros somos en la gente, porque estamos en la que nosotros, nosotros nos estamos comportando, nosotros ya tenemos que cambiar. Pesos, un grato, una hora, cinturada, es libre, tienes que tener en presa porque otros son libres, hay cuales de ellas, o sea, hayan en el territorio, hayan en las casas. Solo repartiendo aquí es mostrarle a que se meten en la página de los libros del acto. En nuestra lista personalmente a través de tu boca, en la tarjeta de los centros, no se me quito con los dos. Es importante que en nuestra vida es tú, y te claras de ahí. Ya tiene más tensión, los libros, y no se me cae. Pero ya no, no es menos así, de acuerdo. Esa es una salida de la cara de los libros, que me tengo que subir por eso, que no pueden cuidarles. Bueno, ahora estamos hablando de un momento, de un momento, de un mes aquí, en el mes de la iglesia, también, en el mes de la iglesia, y en el momento que estamos haciendo bien, hayas de ir en la iglesia, y en la iglesia, pues, se vea la salida, se vea la salida, se vea la salida, y las buenas nuevas de sanación. Sí, las nuevas nuevas de sanación, que podemos tocar, que tenemos que tener una buena letra. La letra en la impuesta, tendrá que ser otros y, a mí, a mí, al tiempo y a hacerlo. Estamos, no, mirasando los altos, porque de la letra, hasta cuando vamos a venir, de él, pero también somos estos 100 mundos que buscaba, ya no buscaba mucho tiempo, pero no es forma que está claro que ya se cambió, pero ya no hayas valorizado, ya no hay problema cuánto vaya a ser en la subreddit, bueno, cuánto va a ser en la subreddit, nosotros tenemos una subreddit, nosotros tenemos una subreddit, nosotros tenemos una subreddit, que es un un saludo, no OMOH, no, 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 ni, no, 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 ni ser compañeros y que nos hacen partos de mi rey. En qué estamos hablando de que tenemos la historia, esta manera de que nosotros queremos hacer rey en religiosos y marcial, si un nombre nuestro, porque es una regala ministerial, en Correa, seremos compañeras de la Secretaría de los procesos de los 1833. A tal manera, si no la gente va a morar, se va a eso, se va a desmantar. Él es sagrado de esa gente, se lo hace, se lo hace. El ser nuestro, en este ángel, el ente no quiere repetir, se lo quiere sentir igual, la sangre de las dos años, sobre nuestra iglesia. El pueblo es malajado, sea que la bendición, tiene pan, tiene agua, el hecho de que nuestros niños se puede ser absolutamente mentir. Es un ángel joven, esta combinación de mi se luchan, pero ellos no están tan fuertes que los niños. El hogar no se toca claramente mucho, pero sí, Entonces, ¿por qué pensamos así? Que no son, vaya, que son más fuertes, nosotros tenemos en él. Muchos van a empezar a tocar más fuertes, nosotros tenemos en él. Pero tenemos en la carne de rigen, y después van a comentar, ¿cuánto se le va a producir? Y ahora, entonces, ahora estamos en el proceso, en la tierra, que se ha ido a nuestro trabajo. Tenemos bendición de paita, etcétera, para que no se recuebe, para que no se recuebe, para que no se recuebe, porque solo hay algo que no se recuebe, y aquí estamos en el momento de llegar, en realidad, a su versión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si no hay algo que no se recuebe, los demás son más, son más descontrolables, y seguramente, también se sabe más descontrolables, también los seres, que no se recuebe, que no se recuebe, estábamos en eso, y que no se recuebe, no sé más descontrolables, entonces, Este es un juego, el repete que pasa el juego, la cosa de ese rey, el repete que este es un juego en la idea de su planta, porque el tiempo es muy corto en esa zona que se va a caer. El escritor, no tienes que gritarles una manera de llegar a iniciar las cosas. Para que nos pierdas y acabamos en el programa de tu salud, ¿verdad? Se ve, se lo tiene que tener una zona de tu vida, que no te sentirás en el campo, ¿verdad? A la salud, a la salud, a la salud, a la salud, a la salud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora con 30% entonces eso es de extinta la información. Deja también, se extinta la información, se convirtió extinta la información, no está en dos años. Bueno, en la chat, en la de la de la de la de la de la Pesta de la César César Centro, la verdad es que se conviene la información de la naturaleza, de la humanidad, es la única manera, no necesitan que la que un hermano que me gusta lo que yo no porque la ley de la que nosotros estamos en la tienda porque nosotros no tenemos la normas como se necesita también es repensar una tuja, portar tu, lo conozco, de ti tiene lo de walao ¿fue? entonces repensar uno de los que 4 personas a menos vamos a salir a tu mano pero no te peces ahí Ahora en los barreros en versión 13, en versión 13, subieron cerdos de Jornal, propuso que paren 100 kilómetros en sus cabellos, para encarganizar el acampamento de los cerdos, y eso estaba todo en la cabella. Pero solo fueron dos cabellos, ni siquiera varios de los cabellos son los dos cabellos, y en ese lugar una estancia de rentas en Jornal, que estaba en unos 40 kilómetros. En ese lugar son 15, y en ese lugar no se han visto en Jornal, y en un lugar muy alto kilómetros más clave, y en el medio de los niños, y en el segundo lugar, y en las 11, muy buenos mensajes, y en ese lugar, y en ese lugar, en el que está en el primer lugar, y en ese lugar, en el que está en la presencia, en el que está en la presencia, 6, 20. Ahora, los primeros que encontraron conmigo había metido una empresa que había hecho la gente. Entonces, ellos son los que debieron encontraron conmigo en inglés. Había una progresión por la ciencia. Contribuía la palabra de la gente, la transmisión social y la transmisión, la transmisión. El trabajo, el trabajo de personas, la verdad que no era perfecto, no era siempre, no era siempre. Creo que el principal va a entender el rey, no tomaría. Ahora, de eso no sé, pero no es una que le damos a decir que no sabía ser eso, sabía lo de ser, porque el pueblo ya tomaría la traducción. La persona que no se tomaría conmigo, me falta, no, porque tú desvarte y cosas como creen que no están en la casa y les harán en buscar el pan. Y más, no hay mucha atención. Que nosotros metemos las áreas distintas. El eterno va a estar mirados. Si no hay otras estas como creen, que puede ser el que un eterno lo creen, no es de esa manera, solo que lo creen. Lo creen que creen, es de eterno. A usted que le creen los sus propios. La cristal que no apoya todavía, cuando sepa encore los 90 tres pan, y te por el hecho dos años, no aguantes a nadie. La clave más intintas fuertes y los excelentes de las ‫olución. Si deseas una manera de que te he comprovia la radiante en internet, ese es el problema. Mantén manos intensas y en ¿Se acuerdan? ¿No? Pues hay otro punto en el tráfico, ¿no? Que hay que, principalmente, que se sienten en esos vasos acá. Hay montadas a cada vez, tiendas grandes, dirigidas al mercado, etc. La cosa de los vasos en eso va a suceder. Si hay las personas, por ejemplo, cuando habíamos un barrio, o un torneo automóvil, o un torneo de los castales, se nos cae a estar en cortos con el tema de la subvención. Esa carácter, la potencia y la subvención para nosotros ahí. Pero nosotros no tenemos que desear a la subvención. ¿Para qué beneficiar una subvención en la gente? Tienen muchas palabras de alimentar sus hijos. Porque hay personas de la subvención, y personas de la carácter de salud, de salud, de salud, de salud, de salud, de salud, de salud. Te parasiza de la noche, teNciel Kalicico. Te quere lo que me sale y nos dirigí. Eso hombre se va por llar de la capacidad de un género. Cada vez ole que me sale. ¿Cómo no se va a hacer? Entonces, si tú no creas, aunque no te creas, mientras eso tú no creas, no te estás poniendo. Si hay que creer la realidad, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, mi cariño, gente. Entonces, según lo que pasa a la vida, nosotros ahora vamos allá y no sabemos que es todo poderoso. Según su problema, nosotros vamos a necesitar las ganancias de acuerdo a la mitad de ese pueblo, el que nos ha subvencido. Entonces, así fue como se compró la fraternidad de este hombre que puede ser un desigual. Pero, ¿qué decía? ¿Quién concluía con esto? ¿Creamos en los dos mandamientos de la conquista? No solo creemos en los ángeles de los mandamientos, creemos en las bendiciones y en las particiones de la interrupción del derecho, porque mucha gente crea eso en el mes o después en el mes de los años que hay que volver a la religión. Haber estado de que una persona pueda picarse en esta ley, eso existe. Yo no me he visto, si no le haré, pero muy frecuente, en la docena, y por tenerlo muy demás. Entonces, si creemos en los tres mandamientos, y en ese empleo de la fraternidad, eso es que lo admitíamos, y le vamos a ir a una mujer porque sí, y sacamos, y se mantiene una de las actividades a la vuelta. Creemos en esos mandamientos, creemos en todas las condiciones de las mediciones, las mediciones de la democracia y la entusión. Y muchas veces hay una propia paz, y también pensamos en el medio de la gente, en todo el mundo. Y eso es una vez, se puede producirnos en la materia, pero no se puede producirnos en la materia, y luego, el otro, es el capo de la ley de petro, ya es el capo de la ley de petro, ya no es el capo de la ley de petro, pero no es el capo de la ley de petro, es por que i amas de la ley de petro, yo sé que eso, se le hemos visto en el centro, que es el capo de la ley de petro, con el crío. Y la verdad que, los amiguitos se van a detrannar el papá, entonces la forma de ley para que yo sea el capo de la ley, Bueno, hay los samaritanos, que es la casa nuestra, de una detención, por favor, los samaritanos es la, 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 la casa nuestra, la que estamos hablando de los samaritanos, la casa nuestra, la nueva, bueno, fue la temporada, bueno, todos estaban pagados, también revisó, todos tenían los dos mensajes, etc. Y, por favor, los colores están pagando la gente, vayan los 음악iones, aquí 유튜�ban, la gente que lauyorum con 움직iendo, como si shanito, sal-sas-sas-sal, sal-sas, sal-sas-sal, sal-sas-sal, voy a la comisión, que agradecer a todos los seres que es, porque yo no soy una cima primero, cienstasses nuestros hermanitos, que no hay excusas, en la época de la selección, no veo casi como descarga de esa manera, que hay muchas cosas, y no vemos como una situación, entonces, gracias a gente, cada vez nos queda sentimiento de la selección, no va a ser para mucha gente que no te va a dar una situación, no sabemos la diferencia de la mayoría, no vemos, no vemos como decía la tendencia, la mayoría un tenedor en todas las naciones, está haciendo. Y entonces, cal Hoy는지 saber que eso es la verdad de every outside che su заключ en el convivio de la universidad, que su autoconquiero en elowski-en- Son una lengua que cuándo me dice la solicitud de su mensaje. No hay una clima de limitaciones de la presidencia de un momento formato, de la presidencia de la mentira, 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 de la mentira y de la mentira. No hay que tenerla conmigo. No hay muchos elementos que tienen la casa de Israel. Pero no hay una solución, no hay problema, no hay problema. Es de ahí, sólo en aquel tipo de rechazo, en el equipo de la futura, a pesar de los planos, las visiones, la gran compasión de nuestro hombre, en el tema de esos planos, es probablemente un montón de sonidos, porque hay problemas de la universidad, en el equipo de la futura, y así es probablemente un equipo de la futura, en el equipo de la futura, en el equipo de la futura. Entonces, eso es, eso va a ser más fácil de entender la comunicación. Ententar la disciplina que de la gente, esa parte de las mentiras. Es importante que en toda esta explicación, es posible hacer y tratar la disciplina que de la gente, la disciplina que de la gente. La disciplina que de las mentiras. Porque no las consumirán en todas las posibilidades, en todas las posibilidades, en todas las mentiras, en todas las mentiras. Es un cristiano terreno, por lo tanto. Seguridad y mil diez mil o fifteen mil, Y esto, eso no significa que nosotros entonces, con esas cosas de acerca de ese plan de Que 앞, que desappa los sometjos a los hemis. Con ese momento de filler que el mundo debe ser de sorprendimiento, pero que entienden. De vez en que nosotros estamos dándoles mas en sus otros, con los que nos devienen tensión y un�� vuelos, que no he visto eso a los humanos. Esto va a ser que lo vamos a poner en el piano, completamente filmmaker, Por eso se pone la interdisciplina de la monestría, por eso se pone la interdisciplina de la monestría. Bueno, lo que hay con esto también, es decir, todo este asumidamente que pasó en la casa de este rey, no es suficiente, yo no sé, no es suficiente para que el rey y el padre se prevenga bien, por eso se pone la interdisciplina de la monestría, por eso se pone la interdisciplina de la monestría. ¿Nosotros estamos hablando por qué le tomamos los enemigos? ¿Nos estamos hablando? Sí, sí, se pone la interdisciplina de la monestría. No, 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 no. No, 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 no y lo que pensé, pero no podemos, no han pedestal, lo quehartamos, no podemos dejarme que es una buena manera de hacerlo. No sé que le vamos a afrontar, es que brindan las ventas de las que quieren proteger las cost beds, las sentimientos, las que se levanten a la fe, como el que la mostrarán. demostrar y partir de una televisión afirmada en la realidad, pero que la gente escucha todavía, no sé qué, la televisión no cae en la tu comunidad, en la tu playas, etc, 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 y partimos en tiempo ya saca, el tiempo es más común que prácticamente ya saca. Sabemos simplemente que no lo vamos a decir, el pobre es más agradecido. Seremos más agradecidos como el problema es ahora en este tiempo. ¿No lo entiendes? ¿Qué ha de que no nos lo que hagas? ¿En qué cosa se llama que no es sobre el mental? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie a los escales, para poder usar un problema, que hayas malo 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 que hayas malo. como a sus amigos, para que escuchan la palabra que haces, no sé si les acuerdan, no están muy queridos, no mandan, mandan, porque te escuchan, no mandan bien, pero la principalidad de la realidad definitiva que mandan, 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 porque te mandan bien, porque no olviden. Y luego, las universidades, mandan, mandan porque no hay nada que hacer, 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 no hay nada que hacer. Tenemos unas nuevas, nuevas, nuevas y otras, un interésame. No sabemos qué hago, nada que hacer, no sabemos qué hago, y no vamos, es porque yo. Así que, como aquí, ahora mismo, tenemos que abrir, Cuando usted le abraza a la luz presente, y tú creces, le metamos la clica y el mañacito, bendito sea la encendera en su salida, bendito sea la suerte, sacaremos el bendito sea el suerte, bendito sea el monotero, y luego nos miramos a tragar los pedos y despantalece, la llave de nuestra obra, le trabamos a todas las historias, que lo tengo que ser otro que no es que tú te lo hagas y me 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 lo hagas